Saludos, al igual que... ¡Gol! ¡El Crema! ¡Gol de Comunicaciones! Empata la serie todavía, el finalista es municipal, pero en medio de una jugada que no se ponían de acuerdo, el balón llega directamente al punto penal, la pone Rafa, no logra quedarse con el balón Kendersone, y prácticamente en la línea le empuja a Michael, y el Tico Maya está poniendo a ganar en el partido a los cremas. Y esta era prácticamente parte de todas ellas, ¿quién termina cometiendo el error dentro de las filas de municipal? Pues tienen que hacer las coberturas, el Chico Navarro va, se queda en el camino, porque al final de cuentas ven muchos elementos, ven muchos jugadores en ese sector, entonces no le quedaba otra que luego volver sobre lo que ya habían dado, y esas ya son complicaciones para él. Y acá son otras circunstancias, las primeras, muy bien Navarro en esta... Gracias.